De buena noticia para este fin de año, calificó el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, los resultados de los cuatro candidatos de vacunas contra la COVID-19 que desarrolla Cuba, tras conocer, en la voz de los científicos, los avances de Soberana 01, 02, Manvisa y Abdala, siendo hasta ahora Soberana 02 la más avanzada. Ya empezamos la fase 2 el lunes, o sea, hoy es martes, ayer, inmunizamos a los 50 primeros voluntarios, debemos inmunizar a 50 nuevos voluntarios el día 6 de enero. Durante la reunión con científicos y expertos que participan en el enfrentamiento a la COVID-19, el doctor en ciencia Hugo Nogarse presentó los resultados en la aplicación del Nasaferon, medicamento cubano suministrado en los últimos tiempos al personal de la salud que ha estado en la línea roja, así como los hogares de ancianos, en todos con un impacto positivo. Ante estos resultados aventadores, el presidente cubano indicó extender el uso del Nasaferon a otros grupos vulnerables. Como es habitual en cada uno de estos encuentros, el doctor en ciencias Raúl Guinovar, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, presentó los modelos de pronósticos de la COVID-19 en Cuba, virus que ha vuelto a dispersarse por todo el país, fundamentalmente por el arribo de viajeros procedentes del exterior contagiados con la enfermedad. Hace unos cuantos días atrás se superó el número máximo que teníamos de casos activos. Hoy tenemos 1.021 casos activos. Es una cifra que no se había alcanzado nunca. Y además, incluso hoy, casualmente, también se rompe el récord de casos confirmados con unos 143, creo. Y entonces, por ejemplo, esa gráfica que está abajo, que es la curva de casos activos, nos está diciendo que hasta fin de año va a crecer y puede crecer incluso hasta casi 2.000 casos. Si se mantuvieron, o voy a decirlo con exactitud, que están dadas las condiciones para que se produzca ese crecimiento. ¿No quiere decir que eso sea lo que vaya a ocurrir? Esperemos que no. Ante esta realidad, el científico cubano insiste en la necesidad de que tanto los que llegan al país como los que lo reciben adopten las medidas sanitarias establecidas. Hay una nueva normalidad en el país y muchas personas lo han comprendido, pero también debe haber una nueva normalidad para recibir a los visitantes. Y las personas todavía están en la vieja normalidad para recibir a los visitantes. Es decir, hay que tratar de cumplir las medidas sanitarias. Eso es lo que estamos alertando y es lo que los pronósticos nos están diciendo. También este martes se hacieron la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el enfrentamiento y el control del nuevo coronavirus, donde se analizó la compleja situación epidemiológica en La Habana, ciudad en la que ya hoy el virus vuelve a estar disperso en sus 15 municipios. De 186 focos activos que tiene La Habana, 144 han sido provocados por casos importados. El 78% de los focos que tiene hoy La Habana están vinculados a extranjeros. Y de los casos autóctonos y diagnosticados en la semana, que son 122, 92 están vinculados con viajeros. O sea, el 76,3% de los casos de La Habana esta semana están vinculados con viajeros. Artemisa y Mayabeque son las dos provincias con la mayor tasa de incidencia de la COVID-19 en Cuba, condicionado por el arribo de viajeros portadores de la enfermedad que han contagiado a contactos en Cuba. En Artemisa, los municipios con mayores riesgos son la ciudad capital, Bauta, Alquizar y Huida de Melena. Mientras que en Mayabeque, los más complejos son Guines, San José de las Lajas, Bejucal, Nueva Paz y Madruga. En este último territorio, se extreman las medidas en el Consejo Popular de Aguacate. Se ha evaluado en este Consejo Popular aumentar las medidas en cuanto a la restricción de movimiento en determinado horario, el incremento de la vigilancia en las viviendas, de los contactos, en el número que mencionábamos, de los casos confirmados, de lo que precisamos, la prohibición de algunas actividades, sobre todo las festivas, cumpleaños, etcétera, lo que condujo a este tipo de situación. E igualmente se decidió el establecimiento del grupo temporal municipal en un puesto de dirección, el policlínico de este Consejo Popular. Tras valorar la propuesta del Consejo de Defensa Provincial de Pinal de Río sobre el cambio de fase y etapa en varios municipios y en la provincia, el grupo de trabajo temporal del gobierno la aprobó, debido a que en el territorio occidental, en las últimas semanas, ha disminuido la propagación de la enfermedad. Que la provincia pase a la etapa de recuperación en su fase 1 y al mismo tiempo que pasen los municipios de Manto, Amina, Viñales, La Palma, Los Palacios, San Luis y San Juan a la etapa de nueva normalidad, manteniendo Consolación del Sur en fase 3, Pinal de Río y Higuanes en fase 1 y mantener al municipio Sandino en transmisión autóctona. De igual manera, se realiza alerta epidemiológica a la provincia de Mayabeca y Artemisa, teniendo en cuenta que llevan 13 y 9 días respectivamente con indicadores de fase 3, que de no revertir esta situación serían provincias que retrocederían de la nueva normalidad a la etapa recuperativa y a la fase 3. Hoy son Artemisa, Mayabeca y La Habana, las provincias de mayor complejidad con la enfermedad, pero el virus vuelve a estar disperso en todo el país, con niveles de casos activos, así como de confirmados en un día, sin precedentes en estos nueve meses. William Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Tierra.